Y en el torrente de Zapatero, en el revolcón de la 24 de diciembre, le corresponde la salida a uno de los grandes probadores de la décima cantada en Panamá que está para poner el tema, Alquimedes Ovalle. Gracias mi hermano, Norielito, varias tarimas ya, compartimos, Noriel. Ay, guitarra, muchachos, muchachos, los venenosos, y Nachito. Ay, puesta, Bernabé, Coltrón. También tiene su evento, creo que en enero, no me equivoco. Ay, puesta, Bernabé, Coltrón. Ay, morena, morenita linda, yo sí soy de la montaña. Ya llegó la Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ya llegó la Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con su nota de alegría va anunciando él Cascabel, con su nota de alegría va anunciando él Cascabel, con su nota de alegría va anunciando él Cascabel, con su nota de alegría va anunciando él ¡Qué justicia tan fatal! ¡Qué justicia tan fatal! ¡Qué justicia tan fatal! Que lucha constantemente Por sus derechos realmente Lo acribillan, lo aprisionan Y así mismo le otorgonan Más peor que un delincuente ¡Qué tristeza! ¡Echa, muchachos nuevos! ¿Cómo se hace? ¡Viene! ¡Viene! ¡Vaya, Castillo! ¡El cantante! ¡He, he, he, he! ¡Vaya, más! ¡Vaya, más! ¡Acompáñame a gritar que yo soy de la montaña! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, moreno! No voy a llorar No voy a llorar Si eso es lo que quieres Pues podés marcharte Con esas mujeres No voy a llorar Si eso es lo que quieres Pues podés marcharte Con esas mujeres Si uno quiere Se uno que quiera Si uno ama ¿Para qué lo ama? Una, dos, no Ь a la vida entera ¿Para qué lo engañe? ¿Para qué lo engañe? Si uno quiere Pa' qué lo quieras Si uno ama ¿Para qué lo ama? Un, dos, no La vida entera Pa' qué lo engañe Pa' que lo engañe Señores, hay un problema Señores, hay un problema Difícil de resolver Que si nos ponemos a ver Producir es un problema Este es un grande sistema Que a mí me causa dolor Porque escucho a aquel señor En diferente región Por causa de exportación Hoy humilla al productor Ahí vamos, Anaísa Oiga, cámara, muchacha Yeah, baby Uh-huh, uh-huh No, 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 no La hiciste tuya, papa ¡Ave, ave, va, muchachos! ¡Ave, ave, guita, na, 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 na! Oiga, la guitarra linda, vámonos pa' la montaña Yo no vuelvo a caer en tu red del placer Aunque mucho nos quisimos Debe de comprender que cumplí mi deber Te di un amor divino Y lo echaste a perder por pelearte conmigo Y lo echaste a perder, cariño, por pelearte conmigo ¡Ahí vamos, Voltrón! No te veo, pero sé que estás por allí Con el gobierno anterior, Alquimedes Con el gobierno anterior, las cosas andaban mal Más con el gobierno actual, las cosas andan peor La gente del interior, ya las tienen apartadas Las regiones, olvidadas, no las suelen visitar Dije todo iba a cambiar, pero no cambiado nada ¡Ajá! Así se canta, porfirio, por los hombres ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, muchacho, muchacho! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, marrera! Muchachita linda, vámonos pa' la montaña ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Mañana, cuando yo me vaya No quiero que llores Te pido, mi amor Comprende Que donde me encuentres Te llevo presente En mi corazón ¡Apa! A veces por todas partes Yo me la paso cantando Y te pido, mi amorcito Que siempre me estés esperando Deseando que se amanezca Para paparme contigo Y canta el último verso No te olvido No te olvido ¡Ay! Arresten al malhechor Arresten al malhechor Arresten al malhechor Que roben los altopuestos No el que paga los impuestos Y un sistema estafador No el humilde agricultor Que invierte su sacrificio Hombre de muy sano juicio Que si en la calle protesta Es porque arde molesta No tener ni un beneficio Oye esa guitarra, muchachos Y uve, uve, uve Y uve, 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 u ¡Vá, papatitín! 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 ¡Ahí vamos! ¡Vá, papatitín! 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 Ya el número tuyo Yo me bajo Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, la vecina mía Me mató mi gallo blanco Porque se comió La semilla de culantro ¡Apa! Ay, la vecina mía Me mató mi gallo blanco Porque me mató La semilla de culantro Porque me mató La semilla de culantro Y el sapo y la tortolita Se fueron para cofrer La tortolita volaba Y el sapo un pendejo a pie Y el sapo y la tortolita Se fueron para cofrer La tortolita volaba Y el sapo un pendejo a pie Ya es hora de un movimiento Con tu atenta represión Salgamos con la misión De expresar el descontento Basta de tanto tormento Ya basta de este calvario Unirse es muy necesario Con fuerza de voluntad Salvemos la dignidad Del sector agropecuario ¡Oye, camarón! ¡Oye, ese guisarro, muchachos! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Y uveja! ¡Y uveja! ¡Oye, papachichi! ¡Oye, papachichi! ¡Oye, papachichi! ¡Ay, papachichi! ¡Oye, papachichi! ¡Acompáñame, porque yo soy de la montaña! Déjame un recuerdito, mi amor Déjame un recuerdito Déjame un recuerdito Y no te olvides de mí Déjame un recuerdito Déjame un recuerdito Déjame un recuerdito Y no te olvides de mí ¡Echa, muchacho! Saludos le mandó el hombre de pollo ¡Vaya, vaya, checho! Ahora se cambió el nombre Dice que mejor le gusta que le digan pollo con pujo ¿Saben que el encorbatado? ¿Saben que el encorbatado? Ese no se pone a ver Como tiene que comer El pobre no le ha importado Esta lucha es demasiado Suplican aquel clamor Al divino Redentor Una elección implora ¿Por qué no se le valora Señores al productor? ¿Por qué no se le valora Señores al productor? Ahí vamos ¡Oiga, cómala, muchachos! Javier Guerrero 27 de julio Arraigando Si no alboreamos las cutarras Tres de la casa Un saludo ¿Por qué no se le valora Cueste de la casa Se tienOK 17 de julio La Mina Entra Se Ay, vamos, hombre, hombre, ha, 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 ha Oiga, la guitarra buena, vámonos pa' la montaña Naciste así y eso no lo cambia nadie Eres feliz y importante lo que hables Muy parrandera, buena, moza y divertida Ese es tu lema, disfrutar siempre la vida Tu corazón no es tan fácil de engañar Una decepción te ha dejado desconfiada Soñadora con el mundo hacia tus pies No da la hora ni de hacer el brazo a torcer ¡Miraba! 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 Lo mantienen a distancia Y todas esas ganancias se van con intermediarios ¡Miraba! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Canta, damas y caballeros! ¡Se le regala un aplauso! ¡Tanto a los trovadores como a guitarristas se lo tienen bien merecido! ¡Claro que sí! ¡Ah, me encantaba por acá!